¡Suscríbete al canal! 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 O sea, algo así I like it Ah Buah, ya podemos leer todos los diarios Y entender toda la historia Pues ya tenemos el juego en español Qué maravilla, tío Eh, tengo abajo una cruz Bendición de sabiduría Inflige un 7% más de daño de magia De modo que esa es la bendición de sabiduría Entiendo Una guitarra Obtengo una bendición de fuerza Realiza patadas giratorias contra las notas Para detonarlas Las notas son de... Pero esto creo que me cambia el arma, ¿vale? Esto creo que me cambia el arma Porque es el arma del bardo Estudio Stigio ¿Esto me lo he pasado? Creo que no Sí, este nivel me lo he pasado también Tendríamos que ir al nivel nuevo Pero puede ser una pequeña exploración Si queréis Tía, pega muy fuerte este personaje, ¿eh? Buenas, Herif Buenas, Herif ¡No! ¡Cuidado! ¡Ope, chaval! Es que hay algunos enemigos que no veas, ¿eh? Igual hemos venido aquí a morir Me recupero algo de vida Matando, ¿vale? Pero eso sí tengo en cuenta Eso sí, no me pegarán a mí antes Vale Dinerito, papá Aquí progresas el personaje O sea, tú es el... Tú es la vida La magia La fuerza Etcétera, etcétera Cada vez que... ¡Uy! ¡Cuidado con esas monedas! Cada vez que termina la run Y gastas el oro En lo de antes En el castillo ese, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Límite de tiempo Diez No pierdas de vista Nice Runa saciante Elimina las imperfecciones Y revela la gloria Las pociones de maná Recuperan un porcentaje de tu armadura Y vida máxima ¡Uy! ¡Qué bueno está eso, tío! Eso está muy guay Loco Tienes que equipártela, ¿vale? Diréis, ¿por qué no funciona? No la tengo equipada Te la equipas antes de empezar la run Cuidado Las monedas verdes Martillo de efesto Obtengo una bendición de fuerza Arma mítica Los ataques de impulso Siempre son críticos de habilidad Te ralentís al atacar Hostia Es una arma mítica No sé qué significa O sea, supongo que arma mítica ¡Eh! Y esa comida Es tochísima Así que El arma me quitaría la espada Creo, ¿eh? Me quita la espada O el ataque secundario No lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo nada claro Si la espada o el ataque secundario Vale, sube la lagarza Podemos ir a la zona nueva E intentamos llegar al boss Al nuevo boss ¿Vale? O al boss que me faltaba Esto es un desafío, ¿vale? Aquí entras Y tienes que enfrentarte a enemigos Y si les matas a todos Pues te llevas una recompensa No está nada mal Además, quito muchísimo ¡Vale! ¿Ya está? No Por esto hay enemigos élites También Que son más especiales Vale Aquí hay un cofrecito, supongo Sí Un cofre de materiales Dinero No está mal Está muy bien La cadena de alma esta, ¿eh? Me gusta bastante Dinero Perfecto Perfecto Vale, hay que subir así Pam Pam No Gerier No Gerier Hay que subir así, ¿vale? No importa Lo hice fatal Vale, aquí está el primer boss Que ya está muerto No sé cómo lo hace Pero sigo prendiendo el rastro de la Mech No queda otra Si queremos salir de esta isla Tendremos que entrar en su sala del trono Los únicos que saben cómo brilla Son los miembros de su sequito real Pero he visto cómo lo hacen Tienes que golpear esto Al mismo tiempo Bueno, al mismo tiempo Uno detrás del otro Podremos Si queréis que empecemos una serie nueva Podemos ir leyendo todo, ¿vale? Los hechizos lanzados al tener PMM Infligente No Campana de boxeo Voy a perder un poco de vida máxima Pero venga Tu arma aplica combo ¿Y qué hace el combo, tío? Buena pregunta, ¿no? Vale, podemos ir hacia abajo Lago seco pisón Creo que esta es la zona nueva, ¿eh? Me suena que esta es la zona nueva Así que aquí los enemigos son tochísimos, ¿no? Nivel de riesgo a tope Nah, me van a puto aniquilarte Bienvenido al seco pisón Por su seguridad Todos los grupos deben ir acompañados Por un guía que lleve un farol solar Anclado a un aviso y sin nada Por orden del estuario Igrat El lago seco pisón Ha sido clausurado por tiempo indefinido ¡Ah, ya! ¡Tú muerto! ¡Qué susto me has dado! Diapasones de atenuación Y cartografía auditiva Mediante la propiedad acústica Del lago seco pisón De acuerdo a su solicitud He creado los diapasones de atenuación Para ayudar a los desplazamientos Por la región Vibran a una frecuencia determinada Que harán que otros diapasones De atenuación Osilen en armonía Al medir el tiempo de respuesta Del eco Es posible establecer la posición De los otros diapasones de atenuación Que se han colocado Hay que tener en cuenta Las limitaciones de los datos Obtenidos mediante esta técnica No puede saberse De qué sala se trata Y solo es posible usar Una cantidad de velocidad de pasones De no hacerlo Las preparaciones se cruzan Y confunden los secos Eh... No he entendido Una puta mierda, ¿vale? Vale, voy a ir con mucha... ¡Uh! Vida máxima Recibo 100 de daño Pero 50 de vida máxima ¡Worth it! Joder Es que Las hostias que pegan los enemigos No veas, ¿eh? ¡Ay! Vale Un diapason de estos ¿Y qué hago con esto? Eh, algo, ¿eh? ¿Esto es una llave? Está cerrado esto Es que no veo, tío No he podido saltar Después de atacar Nada Los enemigos Pegan muchísimo, tío ¡No! 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 Es que No puedo, tío Vale Llave de Onise Una llave negra He perdido muchísima vida Estoy en negativo, ¿eh? Nah, voy a morir, chicos Me puse nervioso No 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 sé qué estoy haciendo Vale ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que alguien me cure! Es que te hace mucho daño ¿Para qué? ¿Para qué será la llave, tío? Le ganan fuego ¿Qué es esto? Entra en las puertas doradas Lo exige tu rey Esto es nuevo Esto nunca salía, ¿eh? Después de morir Vale El bárbaro Más dureza Más vitalidad Tiene un montón de cosas, ¿eh? Me han reventado, tío Me han hecho polvo Eh... Más fuerza Lo suyo es subirte La vitalidad a tope, tío Vitalidad ¿Sabes? Vitalidad, gente Aunque podríamos haber probado Una clase nueva Mira toda la vida Que tiene este personaje Es la polla, loco Vale Recupera vida Por cada enemigo derrotado Varía en función de inteligencia Podría subirme esto ¿Pero qué otras runas hay? Runa saciante Ah, las posiciones de manate Suben la vida Es verdad Eso está muy bien ¿Cuánto me cuesta? Runa saciante Está súper bien Vale, creo que no puedo llevarme más, ¿verdad? No Runa es robar vida Que está de puta madre ¿Qué he hecho? Fijar el mundo evita que el reino cambie Ah, es verdad Es verdad Cambias el mundo Desconocida Tengo un buen presentimiento sobre el día de hoy Tú pareces estar llena de vigor Yo parezco estar llena de pizza Y el tiempo parece como siempre Seguimos La caja fuerte almacena un poco del oro Que llevas antes de empezar la run ¿Vale? Un poco del oro que guardaste De la run anterior Por cierto Cada punto de mejora que das En el árbol Yo le llamo árbol ¿Vale? En la ciudadela Subes un nivel ¿Ves que soy nivel 104? Eso porque le he dado 104 mejoras ¿Vale? El nivel máximo diría que No sé, 300 o algo así Vale, volvemos aquí, ¿no? Intentemos hacerlo lo mejor posible No sé cómo funciona el diapasón A ver Bueno Voy a intentar ir Con mucho cuidado ¿Vale? ¡Ay! ¿Y este zombie? Mira, un élite Hermano Pero que guantazos me pegan La madre que te parió Es que No ¡Joder! Es que claro No me sé Qué hacen los monstruos aquí ¿No me curó el matar? ¿No me estoy curando el matar? No sé si me estoy curando el matar La verdad 3.96 Sí Sí me curo Me curo 5 Esto creo que rechazabas proyectiles ¿No? Sí Ah, y congelar a los enemigos Congelar proyectiles Perdón Desviar proyectiles Y congelar a los enemigos Vale Almacén Es que no No consigo entender Cómo funciona lo del diapasón O para qué es exactamente Y este lugar Es un mapa de este almacén Que muestra cómo deben organizarse los objetos Clavos, eslabones, equipo, agrícola Otro Armamento, armadura No hay nada útil aquí La página está rota por los bordes Parece haberse caído un árbol 33 días de la rebelión No sé qué tiene de especial este lugar Pero bueno Venga tonto No Por favor Dejad de tirarme cosas Como he esquivado eso No lo sé Vale Otra Vale Esa es la llave Pero es la llave de antes Llave de perla Una llave blanca Joder Pero es que ¿Por qué me quitan tanto? ¿Por qué me hacen tanto daño, tío? Imbuida de magia Y cosido con hilo ensangrentado Accesorio de sanguíno O sea que Eh, un momento Había Había lingotes, tío Destruye todos los objetivos Paso, tío Voy a acabar haciéndome daño Y aquí nos vamos a curar, ¿vale? Ah Vale Vale, voy a golpearla así Ok Ah Vale Yo como le doy ahora a este gilipollas Bien Bien Estoy un zombie Yo también pego bastante fuerte, eh Las cosas como son No puede saltar en él No me ha dejado Me cago en la puta que parió Vale Esto me cura un poquito Ay, no hay nada aquí Fuck Vale, supongo que arriba Arriba habría cofres Y había que subir con los barriles ¡Me caigo! Me estoy tilteando, eh Con este juego ¡Qué difícil es, coño! Me gustaría Me gustaría encontrar Para qué es la llave, tío Otra llave Aquí está la otra llave Vale Vale A ver, tengo ya las dos llaves Tienen que servir para algo, eh La puerta del boss O algo así Vale Uf ¡No! Tío, no deberían quitarme tanto daño Vale Portal abierto Aquí hay que matar algún enemigo Bueno, a uno no Hay varios Venga ya, loco ¡Joder! Nada, me mato, tío Es que este juego es muy difícil Es demasiado difícil El problema no es realmente El escenario O el ataque de los enemigos Sino el daño que me quitan No sé por qué me quitan tanto A ver, entiendo Ese tío porque es azul Metaemoglobinemia A ver A ver, ¿qué hace eso? Supongo que debo subirme ¿Hay algún atributo de defensa? Aquí Armadura extra Cada punto bloquea un punto de armadura De daño, perdón Claro, hay que subir todo esto Madre mía 21.000 cuesta esto Lo suyo es hacer muchísimas runs Para subir todo Astromante El astromante, ¿eh? ¿Y esto? Compra conocimiento infinito En la tienda de almas Para desbloquear esta habilidad Conocimiento infinito En la tienda de almas Un punto más de vida ¿Cuánto quita esto? ¡Eh! Me hago intangible, ¿no? ¡Qué guapa esta clase! ¡Y puedo volar! Cuidado, ¿eh? Vale, también hay que mejorar Las armaduras Pidarte armaduras más decentes Así que No sé cuáles son mejores La verdad Mira, esta por ejemplo Es mejor, ¿no? Me da más armaduras Pero es más pesada, ¿no? Es más pesada Casco de amonte Joder, súper pesada, tío ¿Por qué no puedo ponerme nada? Esta pesa 45 Joder, es que Amonite más uno Armadura, escudo Pierde fuerza Pero ganas muchísima armadura, ¿eh? ¿Ves? Por ejemplo Aquí he perdido mucho daño Con el arma Pero he ganado mucha defensa Es worth it Igual sí Y he reducido el peso Lo cual igual me permite ponerme Mira, esto me da más vida Y más armadura Pero claro 45 La de Amonite Y para subir el peso Tengo que mejorar ¿Sabes? Para el peso de las reliquias Te lo subes Creo que aquí, ¿no? Los límites de sobrecarga Creo que es esto Pero es muy caro No me llega el dinero ¿Entendéis? O sea, la progresión del juego Es difícil Y tienes que hacerte Runes muy largas Para conseguir muchísimo dinero Y poder progresar mejor Si no, ya veis que Los enemigos te vuelan Te dan dos golpes Al menos en la última zona esa Te dan un golpe Y te quitan toda la puta vida Es una locura Pero bueno, es un juegazo Gente, si queréis una serie Me lo decís Y podemos continuar O este archivo O hacer uno nuevo Como veréis Como veréis ¿Vale? Espero que os haya gustado Esto es Rogue Legacy 2 Lo tenéis ya en Steam Versión 1.0 Juegazo Os va a dar infinitas horas Y si te gusta Pues un like ¿Vale? Chao ¿Vale?